A propósito de celebrarse hace poco el Día del Médico en Venezuela, los representantes de este gremio en la región continúan exigiendo mayor dotación en los hospitales, ya que desde hace años la salud en el país no puede definirse como gratuita y mucho menos de calidad. Las acciones para poder emprender mejoría del sistema público hasta el momento no la hemos palpado en la población. Y usted puede ir a cualquier centro público de salud y se adquiere el 95% de los insumos, medicamentos y material médico quirúrgico. Con respecto a la diáspora de médicos a otros países, la cifra asciende al 35% del personal activo durante el año 2015. El hecho de la inmigración médica, el gobierno esperaba que nos fuésemos todos y resulta que solo el 35% de médicos especialistas ha emigrado del país y del Estado Lara. Entonces, bajo este hecho, ¿en qué se traduce? Bueno, que los médicos venezolanos queremos seguir ejerciendo en nuestro país. Necesitamos, primero, un mejor sistema sanitario donde poner en práctica nuestros conocimientos. Segundo, sueldos y salarios que estén acordes a nuestros niveles de estudio. Con respecto al tema salarial, los galenos tienen una propuesta de un salario de mil dólares al mes, como se evidencia en otros países del continente latinoamericano. Y de esta forma, no continuar perdiendo especialistas de importancia, lo que desmejora mucho más la situación del sistema público de salud venezolano. Desde el Estado Lara, para EBTV Noticias, Gustavo Jiménez.